Es un placer para mí y para la banda participar en este evento, un poco seleccionando canciones de la trova, que son bastante simbólicas, históricas. Y partimos con esta canción, Cambio Todo Cambio, de Julio Numbhauser, que representa un poco todos los sentimientos de todos aquellos que salieron de su tierra alguna vez para crear identidad y crear hogar en otro país, para todos ustedes. Música Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Música Cambia el más fino brillante, de mano en vano su brillo, cambia el nido el pajarillo, Cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque eso le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Música Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia el sol en su carrera, Música Cuando la noche suministra cambia, cambia la planta y se visten, de verde la primavera, cambia el peda que la quiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. 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 Pero no cambia mi amor. Por maderos que me encuentren Y el recuerdo del dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra alejada Cambia, todo cambia 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 Amén 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 Amén